Las temperaturas medias de todas las estaciones son cada vez más elevadas, aunque en primavera, y sobre todo en verano, se aprecia con mayor claridad. La Agencia Estatal de Meteorología ha presentado el proyecto Open Data Climático, que recoge el impacto del calentamiento global en España en los últimos 40 años. España sufre los devastadores efectos del cambio climático, que se denotan en temperaturas más cálidas, veranos más largos, el aumento de frecuencia de noches tropicales y el avance de las regiones con clima semiárido. La temperatura al Mediterráneo ha aumentado en 0,34 grados centígrados por década desde principios de los años 80. Y desde 1993, el nivel del mar ha aumentado en 3,4 milímetros por año. La Agencia de Meteorología alerta, además, de la existencia de una elevada correlación entre temperaturas máximas y mortalidad. A partir de un determinado umbral de temperatura máxima, las muertes aumentan de forma notable. La Agencia Estatal de Meteorología La Agencia Estatal de Meteorología La Agencia Estatal de Meteorología